Cerdos weones, vamos a limpiar este cartel todo cochino. Todos al trabajo XD. Hoy presentamos, el taladrador. Oye weón, ten cuidado con la posa, aún no hacen puente ahí. Wey, te estoy hablando. ¿No ves que la posa está en frente tuyo? Ten cuidado. Detente, para... Puta madre, debo acerar. Ya lo tengo, a trabajar. Uy, que cansancio, al menos fui el héroe del día. ¿Qué coño? Oye weón, ya te hizo un puente provisional, ya puedes cruzar. Puta, que susto me lleve. Bueno, no importa, los dos estamos salvados, jeje. Mierda, oh. Ah, como joven, no hagan ruido y respeten. Oh, ah.